JANCHOP Jejeje chicos que tal que tal como van todos Bienvenidos una vez más al canal de Jancha Al canal de Jancha Play gente A ver creo que es la primera vez que voy a jugar este tipo de carrera esta carrera en el centro, para el canal, porque ya me la he jugado antes, pero para el canal creo que es la primera vez que la voy a tener para subir, y bueno bajo el centro es una carrera dos vueltas y cada vuelta tiene 20 puntos y vamos en el punto 10, vamos a tener la mitad de esta vuelta, y de momento vamos primeritos, y acá hay un salto, cuidadito, cuidadito, bien, bien, y tenemos acá una curvita muy semáforera, con la cual no nos tenemos que pegar, vale, 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 después es todo bien, así como la gran cosa hemos sabido llevarla bien, a ver, bien, ahí se me va un poquito el auto, pero es todo bien, sin peligro, sin novedades, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá tenemos una curvita bastante, semáforera otra vez, segunda, bien, 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 bueno, no sé dónde está la people, creo que están atrás, muy atrás, no sé por qué se quedaron tanto, o sea, de momento está todo más que bien, 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 no pasa nada, no pasa nada, voy primero entre 4, esto parece que me lo voy a ganar, voy primero entre 4, esto parece que me lo voy a ganar, diciendo, si no estoy mal, porque no hay, oh, esa la meta, bueno, chicos, he quedado primero, así que, nada, si les ha gustado la carrera, dale like, suscríbanse, y nos vemos en un próximo videito, chao, chao. Chau.